bienvenidos a este su canal de noticias que le trae las informaciones al instante bueno mi gente en el día de hoy hay bobo en haití la policía de kenia se mete al barrio de barbecue y lo cae bobo señores le tengo este vídeo donde está la banda de barbecue revela incluso le hicieron un vídeo en tiktok hicieron un like en tiktok la banda de barbecue diciendo la kenia que ellos están preparados que entraran porque kenia estaba como en la orilla señores del barrio de barbecue y uno de los líderes al parecer el segundo al mando de la banda g9 la banda de barbecue le dice a kenia que entre para adentro señores que lo están esperando hay mi madre que el hijo mi gente que desea hasta el final del vídeo para que ustedes vean qué contenido le traigo hoy le traigo una serie de vídeos donde vamos a desemacarar esa gente los beatice señores por antes de continuar como es habitual yo yo quisiera que usted le dé un tremendo like este vídeo señores dale un super like porque así usted va a estar ayudando este canal dominicano patriótico y además usted sabe señores que yo tomo mucho de mi tiempo recopilando información y esto en un trabajo fácil hay que recopilar información o sea yo quisiera que usted valorara mi tiempo dándole like al vídeo que al final no te cuesta nada y así usted le estará diciendo a youtube que este contenido bueno que este contenido positivo y así youtube me recomienda más personas señores dale un super like y también suscríbete al canal si no lo has hecho suscríbete que vamos a estar subiendo diariamente todos los vídeos señores de los beatice todo lo que salga viral de los beatice lo tenemos aquí no busque por otro lado así que dale like al vídeo y suscríbete bueno señores para comenzar quiero hablar sobre un tema muy delicado y es que usted sabe que los beatice del tiempo de balaguer y los beatice de los 90 2000 por ahí señores ese tiempo 90 los años 2000 eran más humildes que ahora porque a esos beatice usted les decía algo y ellos bajaban la cabeza y seguían la orden pero los beatice que están viniendo aquí república dominicana los nuevos beatice los beatice del 2015 2018 2020 estos nuevos beatice señores que están viniendo ellos creen que que tienen de que de que voz aquí de que ellos son los maduros y que no que tienen que tratarme como que yo que usted me entiende como que son arrogantes prepotentes los nuevos beatice señores que están viniendo se creen la última coca cola del mundo una gente que lo que comen galleta con lodo allá y cuando vienen aquí se creen de que que no que 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 me hay que respetarme que se yo que que señores pero le tengo aquí un vídeo de un piti que prácticamente se comen a estos dos amet a estos dos oficiales de la dije set le cambian el nombre ahora se llama dije set señor y es que todos policías se dejan comer de este pitín y que que no que que eso no la van a montar en la grúa que se yo que al parecer estaba mal parqueado le encantaron el vehículo y el piti le dice de todos señores como que le estoy diciendo que esa gente están cogiendo un aire que ellos creen que son la última coca cola del mundo los piti no eran así antes los piti eran humildes usted le dice un piti de hierveme eso y lo hacían de una vez pero ahora señores le ponen cara y no y que prepotente y que ellos son lo mejor miren este vídeo nada más yo te desvito de los huevos en este país haz lo que tú quieres que trabajando que estoy mío no te cruces ni nada por el ancho tú ya va a estar de mí para lo mío ven baby haz lo que tú quieres enganchala enganchala tú la guagua hoy te vamos a hacer la película todo lo que tú quieras bueno señor usted sabe que yo ayer les subí un par de fotos de los nuevos rasos de la policía nacional que la mitad el 50 por ciento son de origen haitiano señores son de origen piti entonces yo me pregunto cuando se arme el lío con haití que bando van a coger esta gente ese es el lío cuando se arme la vaina con pitilandia nosotros vamos a tener el enemigo adentro y mi gente miren este vídeo nada más que me llamó mucho la atención en tick tock donde se ve un pitid y que recién graduado de la academia militar y de que levantando la bandera dominicana señores cuando se arme la vaina con haití no van a disparar desde adentro es van a agarrar señor y van a darle para abajo a mil militares dominicanos desde adentro pero según yo como veo la cosa nosotros perdemos una guerra con haití 100% no tenemos chance porque lo tenemos todo aquí adentro entonces vamos lo que hay señores y hablando de esto es que me mandan este vídeo donde dos policías piti detienen un periodista dominicano usted sabe que los piti ahora de que están más cutiando en la policía porque es otra cosa que se meten a la policía y a la milicia no es para hacer lo bueno para hacer lo malo entonces lo que quieren es buscárselo así lo cuarto una gente señores que se buscan 30 mil en salario casi porque le aumentan el sueldo y en la calle se buscan 50 mil ya usted puede ver señores más cutiando se buscan pila de cuarto esa gente pila de cuarto así es que están los piti en el red de mira en este vídeo nada más señores saludos atención grupo de la prensa miren esto estoy haciendo mi trabajo para ese y en estoy haciendo reportaje sobre la carretera estos agentes me paran me piden mi carne aún viendo mi micrófono y mi identificación 2 2 de menos segundos estoy haciendo con mi trabajo me para me pide mi carne aún estando con el micrófono y todos los segundos ahora mismo lo que ustedes serán menos en un día le doy mi carnet me pide la cédula y en la casa la tiene de la mano le doy la cédula ahora me quiere requisar el vehículo todo esto porque estoy haciendo un reportaje y me paré frente a la casa de guzmán pealta y ahora me están requisando el vehículo con gusto les abro el vehículo es totalmente legal esta requisa pero con gusto se lo abro mire lo que están haciendo estos agentes revisen Esto es increíble 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 Totalmente un veto a la prensa Yo realizando mi trabajo Revisa mi querido, revisa Mírenlo acá Mi carne de mano, mi cédula de mano Mi micrófono Mi identificación Que ando inclusive identificado totalmente De los medios S&N como también DN Digital Bueno, una que salió ahora Usted sabe que esta mujer siempre sale Cuando hay conflicto Entre RD y Pitilandia Es Saroj Bertin Usted sabe que esta mujer se ha dado un bombo Señores, que se lo hemos dado Nosotros los dominicanos Porque decimos que es una mujer De Haití que se ve bien Eso fue lo que nosotros dijimos señores Desde el inicio, nosotros los dominicanos Que hay una mujer Que nosotros pensábamos Que era dominicana, que era una modelo Dominicana, pero no señores Después que nos enteramos que era Pitilandia Entendimos que había un Pitilandia Y que había un Pitilandia Bonito, usted me entiende Aunque sea minoría Aunque la belleza es relativa Pero usted sabe lo que yo quiero decir Entonces señores Esta mujer Ha cogido un bombo de aquí para allá Y es que ya nada más sale Cuando RD y Haití tienen problemas Dice que ahora ella quiere la unidad Que se yo que Dice que estemos juntos de la mano Y levantando dos banderas Que se yo que Oiga, no le hable el dominicano de unidad Porque cuando usted habla de unidad Usted lo que está defendiendo es a Pitilandia Porque cuántos dominicanos hay en Pitilandia No hay ni uno actualmente Entonces cuando usted habla de unidad Usted lo que quiere es Que carguen más Pitilandia Que nosotros tengamos más Pitilandia En los hospitales En las escuelas Así que no me hable de eso Dice que de amistad, unidad Dice que reconciliación No me hable de eso Yo prefiero que me digan que somos Diosos A que nos cojan de pendejo en verdad Mira lo que dice este periodista Llamado John Levy Que está haciendo un buen trabajo en las redes Miren esto Yo no sé ustedes Pero la haitiana esta La tal Saró A mí me tiene harto Esa tipa aprovecha cada oportunidad Cada desastre Lo que sea Para buscar sonido Porque como ella no ha tenido éxito Ni como artista Ni como presentadora de televisión Ni como influencia Ni como nada Cada vez que pasa algo Entre República Dominicana y Haití Su asalto de aquel lado Ella sale a buscar un sonido Con esa vaina Ahora una tipa Que técnicamente vive En República Dominicana Que se crió en RD Ahora está hablando por la unidad Entre los haitianos y los dominicanos Claro que ustedes quieren unidad Con los haitianos dominicanos Porque usted el diablo Lo está llevando O claro que ustedes van a querer Tener unidad con nosotros Una invasión pacífica Que ustedes tienen Con el presupuesto de salud Y de educación Técnicamente consumido Tú quieres unidad Coge para ti Y une a todos los haitianos allá Y traten de sacar Su país adelante Esa es la unidad Que ustedes tienen que tener Pero no tienen unidad Entre ustedes Y ahora van a querer Ustedes unidad con los dominicanos No me haga eso Bueno mi gente Bueno mi gente El nuevo discurso ahora De los pro haitianos Y los pro pití Y toda esa bocina Que son pagadas por la ONU Es de que nosotros Tenemos de que campos De inmigración De que son inhumanos Oigan esto Que nosotros de que metemos 500 pití En una habitación Yo le digo a ellos Que si los pití No quieren pasar por esto Que tengan un calorazo Del diantre En una habitación Que tengan Que tengan que estar Más de mil Hacinados En una habitación Lo que ellos tienen que hacer Es señores Es no cruzar por este lado Punto Pero Yo viendo el video Por ahí veo yo mucho espacio Ahí caben 200 más En verdad Porque además usted sabe Que esa gente Se acoplan entre ellos Yo no sé lo que ellos tienen Señores Pero Usted ve que Caben 30 en un carro Ellos tienen ese flow Que son como sardinas Mi gente Les voy a poner este video Que me llamó mucho La atención Porque usted sabe Que yo no solamente Veo Las imágenes Como por arriba Usted sabe Yo siempre me fijo En las actitudes De las personas Miren señores La cara de estos pitíces Cuando la migración Señores Lo deporta Haití Miren solamente La cara de ellos Como riéndose Una cara de felicidad Como que Ah no Que me deportan Yo vuelvo de nuevo Miren Miren estos haitianos Nada más Yo Miren Sáñé de av$&&&& Záñé de av$&&& bueno mi gente ya ya hay pruebas suficientes para decir que el presidente que ha metido más piti a república dominicana se llama luis abinadel y así dice el de que que está haciendo algo que la frontera tan segura señores y es que la población infantil de pitilandia en rd ha crecido el doble del 2020 al 2024 señores increíble lo que no hizo leonel lo que no hizo danilo lo que no hizo hipólito señores ningún presidente ha hecho lo que ha hecho luis abinadel de hacer crecer a los piti el doble señores prácticamente se que habían 3 millones ya estamos casi en 6 millones de piti esto está terrible señores miren esta estadística que prácticamente hay casi 90 mil nuevos estudiantes de origen piti y estamos hablando de niños pero se quedó 200 mil niños tienen cada vez 6 millones de adultos porque dígame mira lo que dice lo abinadel nunca antes la frontera había tenido la tecnología que tiene ahora que es suficiente no debemos de invertir mucho más pero en 20 años no se hizo nada no se hizo nada lo que se está prometiendo hoy y nosotros hemos tenido que en tres años hacer todo lo que no se había hecho en términos de nuestra seguridad incluyendo la biometrización de todo el ciudadano que entra república dominicana desde haití bueno mi gente dicen los militares de que que luis abinadel le ha dado todo el equipo que ellos tienen todo preparado de que tienen muchos camiones para cuidar la frontera tienen helicópteros tucanos de todo dije que luis ha dado todos los equipos prácticamente dices señores pero de que vale tenerlo todo tener de que camiones tener vainas tácticas tener el drone y de todo si al final usted no puede hacer nada porque usted sabe que aquí existe una ley que la puso danilo medina que si un piti corre hacia acá señor un ejemplo si si par de militares ven 20 piti corriendo a crd desde haití hasta rd señores esos militares no pueden hacer nada contra ellos no le pueden disparar ese decreto lo firmó danilo medina señores que aquí ningún militar puede dispararle a ningún piti de que porque esté ilegal no se le puede poner la mano de que hay que dejarlo cruzar nosotros estamos peor que estados unidos porque en estados unidos al que ven cruzando señores le pueden dar para abajo en verdad o si no le dan latigadas un bobo por aquí no de que aquí pueden cruzar mil piti y los militares no le pueden tirar ni un tiro señores mira lo que dice este general y le voy a poner lo que dicen los usuarios dominicanos en twitter miren esto yo estoy donde están las tropas donde está el último soldado del ejército en todo el territorio nacional en este momento tenemos una situación en el vecino país nosotros nuestras tropas nuestros batallones desplegados en la frontera tienen todo el equipamiento tienen todos los hombres necesarios para el cumplimiento de nuestra sagrada misión como siempre se le ha dicho a ustedes el ejército se ha fortalecido en los últimos años para darle cumplimiento a nuestra misión no representa ningún tipo de peligro no hay ningún tipo de peligro en este momento ustedes viven aquí en dejabón se dan cuenta que lo que está sucediendo son no es en la misma frontera son en las tijuanas mentes pero en un área hacia cabo y si ustedes vieron que la zona franca cerró ayer cerró también el día de hoy por medida de precaución son empresas que tienen que tomar las medidas si hay disturbios y manifestaciones tienen que preservar la vida de sus empleados y preservar me gustó mucho señores este comentario que dijo este señor llamado ramfis báez un nacionalista dominicano y es que él dice es cierto que hay equipos pero no hay orden del militar poder defenderse de los invasores luis sabinader sigue uno de los decretos de danilo medina que dice no disparar a los pitices es la razón de la que tenemos muchas mutilaciones en rd señores nosotros por no gasto una bala y para que no nos llamen de que racimo de plátano y que se yo que nosotros estamos vendiendo la patria por eso increíble felicidades a luisa binader el vendedor número uno actualmente de la patria ahí están las estadísticas yo no hablo por hablar y como le dije yo no hablo por hablar señores la población infantil estudiantil de origen haitiano ha aumentado un 80% en república dominicana en la gestión de luisa binader entonces como le dije que yo no hablo por hablar se puede decir entonces que luisa binader es el presidente más pro haitiano que hemos tenido en la república dominicana aunque los seguidores de él que tiene su botella y vaina y que son del prm viven comentando de que tú se habla m que se yo que que la binader ha sido el mejor presidente que se yo que mentira señor eso es habladuría a donde aquí hay tres veces más pitique cuando danilo y eso que danilo era pro haitiano full pero está el parecer que dale el récord guinness del más propiti que ha existido se ganó una medalla luisa binader mi gente y es que como ustedes sabrán no hay cupos en las escuelas dominicanas mientras nosotros estamos pagando 50 mil millones de pesos en la educación de los pití y nos quieren meter un impuesto grandísimo señores que hasta para beber el agua usted va a tener que dar pila de cuartos pila de dinero van a sucionar dominicano como si fuera un calimet un solvete señores se jodió esta vaina miren este vídeo nada más así está así está la situación aquí en esta escuela donde desde enero están buscando cupos que están siendo ocupados por extranjeros y estas mujeres han sido aplazadas le dicen 20 a fecha ven en la otra ven en la otra y nunca le dejan le dejan un espacio y hay una que tiene un niño con una condición de con una condición especial una condición de una de salud al cual el niño fue sacado también o sea vamos a ver qué respuesta tiene la directora yo nací en la república dominicana yo ni siquiera sé dónde queda y entonces si yo no soy de aquí de dónde soy eres haitiana esa es la respuesta simple pero si tú deseas que yo elabore te lo voy a elaborar la constitución de haití dice que son haitianos todos aquellos hijos de haitianos sin importar dónde naciesen la constitución dominicana dice que sólo son dominicanos los hijos de dominicanos sin importar dónde naciesen ves nuestras constituciones son muy similares pero puedo abundar un poco más la constitución de haití también le niega la nacionalidad a cualquier hijo de extranjero que tenga un hijo en haití si ninguno de sus padres son haitianos ese niño no es haitiano pero eso no es sólo parte de haití república dominicana si un dominicano tiene un hijo en españa y ese dominicano no es ciudadano español ese niño no es español a menos que uno de sus padres sea español lo mismo sucede si tú tienes un hijo en francia en alemania creo que en suiza y creo que 150 otros países del mundo mira eeuu es uno de los pocos países donde dan nacionalidad por lugar de nacimiento si tú naces en eeuu no importa de dónde sean tus padres tú eres estadounidenses la mayoría de los demás países es por sangre tú eres haitiana tus padres son haitianos y es culpa de tus padres si no te enseñaron eso y si no te enseñaron a tener orgullo por tu país la respuesta es simple tú naciste en república dominicana pero tú eres haitiana porque tus padres son haitianos la constitución de haití así lo dicta y la constitución de república dominicana así lo dicta eres haitiana